Música 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 Cuando conectamos a los servidores de ER ER señorita vamos ER ER Mira esta chihuahua tambien 14 Jam now versus yo Yo A ver Duh Fácil pero yo no soy profesional Turbo Job step Turbo Bueno, vamos a ver como va jugando el demo por primera vez Y vamos a ver como me va Ah Ah Mira esos cabezones Somos unos cabezones A ver A ver A ver Turbo Shhh Y acá Uy Eh Eh Como de paro Uy Los cabezones Eh Te cae Eh Ay puta madre Ta da Eh 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 Aló Puta que pajero weon Ya A ver Ya Uy puta que huevon Tienes un hombre Tienes un hombre abierto James por 3 Y esto puede ser el estero que esta yendo de la mierda El antiguo demo que subí de basket Paso la misma huevada Paso la misma huevada Paso la misma huevada Puta madre Puta madre Los blancos son unos huevones Paso el basket eh No lo digo Puta puta que son unos huevones Bien al fin Nos toca a mi Jim Wahoo Apuchakalaka 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 Toma deja mi paz Toma 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 Pero recoge la bola Bien Bien Toma Y Puchakalaka Bien Vamoo Quítale quítale Métale un puñete Puta madre Me recuerdan mucho al basketbol en los Tenny Toots No se porque Uh Yuuu 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 Los cabezones Bien Cabezón Cabezón Toma Yuuu Hu One Uuuu Yuuu date Uhhh Joel white Gabuuu ray ¡Aaah! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Corre, corre, corre! ¡Tres puntos! ¡Bien! ¡Trip point! ¡Dame la pelota! ¡Pero quí! ¡Corre, corre, corre! ¡Trip! ¡Tres puntos! ¡Puta, qué huevo! ¡Toma mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡Puta madre! ¡Tanta, bien! ¡Corre! ¡Uy! ¡Quí se crea libre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Carajo! ¡Qué mierda! ¡Puta lo que ganó! ¡Puta lo que ganó! ¡Puta lo peor! ¡Pure lo peor! ¡Dejad! ¡Déjadme! 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 Qué huevada, huevón. Los blancos apestaban para jugar para básquetbol, huevón. ¿Dónde está ahí? Puta madre. Puta, qué mierda. Qué mierda, huevón. Qué huevada me ganaron. Bueno, esta fue la demo de NBA Jam. Está muy bueno. Fue mi primer juego. Y bueno, muy tranquilo. Fui Tux aquí. Espero que les haya gustado el demo. Y nos vemos hasta la próxima gamers. Chau chau.